Me has matado Me pongo el culo en la nariz del narro Corruiendo a los que están marchando O si de un fondo quiero acelerarlo Y aunque me quiera parar No ¿Por qué me voy a parar? No La fecha de la mordia voy a hacer la guapo Preparando los coches y los olíricos Hoy remito a la mierda que me viene en la mano Son tan colmillos que hasta no se ronco Y aunque me quiera parar No Me voy a parar No Malor por hambre En la dirección romper Y beat Boneatrice romperás mi corazón valor volante de amor a vos romper mis pilla triste romperás mi corazón ¡Saltado! ¡Saltado!